Señores, aquí, mira, tenemos aquí un trabajo más, estás viendo aquí, mira, yo tengo el plastoforme, yo ya le hice con el papel servilleta, él tiene su hendidura aquí, tiene una elevación, allí, estás viendo la elevación, mira, y hemos hecho todos los costados, mira la parte de atrás, allí, estás viendo, es el plastoforme, mira, la parte de arriba tiene el relieve. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto? Es que en la noche del Agbaómer hemos hecho nuestra fogatita, entonces yo necesito ahora un espacio para acomodar nuestra hacha, ¿estás viendo? Va a estar nuestra hacha, van a estar los leños, mira, lo vamos a acomodar aquí, los leños, entonces tenemos que hacer un espacio verde, le vamos a colocar aquí sus maderitas, paraditas, para hacer el empilado de los leños que van a venir aquí, van a estar ahí los troncos, entonces tenemos que preparar ese terreno para que sea bonito para que en la noche de Shavuot, esta parte que nos acompañó en el Agbaómer, juntamente con la fogata que la vamos a recrear más chiquitita, está en la mesa, ¿sí? Entonces, nuestra piecita que tenemos aquí, mira, yo la tengo, primera cosa que yo necesito, mira, es un trabajo bien simple, ¿sí? Yo voy a tomar sobre base que esto de aquí es un charco donde hay agua, ¿sí? Entonces, el leñador va a estar andando, yendo, 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 entonces aquí se va a hacer barro, entonces voy a tener el pasto verde, aquí voy a tener elevaciones con tierra, mira, estas bajaditas van a ser tierra, y aquí voy a tener el charco con agua medio salida a barro, ¿no? Entonces, el primer tono que vamos a tener que aplicar aquí, mira, yo tengo nuestra agüita, ¿sí? Es hacer el fondo, mira, el fondo, mira, la primera pieza, ¿sí? En un tonito azul, después lo vamos a aplicar el pegamento que es líquido, no, mira, estamos creando, ¿sí? Yo le voy a poner un poquitito de blanco, unas pinceladitas, ¿sí? Aquí, ¿sí? Esto, esto es bien, hay que jugarse con los tonos, ¿no? ¿Sí? Para que tú tengas esta belleza, entonces la primera cosa que se hace es salir. ¿Qué después yo voy a necesitar? Yo voy a necesitar crear un tono tierra, ¿no? Un tono tierra oscuro, entonces le vamos a hacer la mezcla aquí, exacto, lío, esto. Entonces yo voy a jalarla, lío, de aquí para arriba, mira, del agua para arriba yo le voy a jalarle nuestro tonito de la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a hacer el charco, van a estar caminando, yendo y viniendo, ¿no? Esto, si yo necesito un poquito más de agua, mira, hacemos junto con ustedes, ¿para qué? Para que ustedes se diviertan con vuestros hijos, con la familia, ¿sí? Este es el asunto, se llama la diversión al lío. El resto lo va a hacer aquí o después, en el momento en que estemos colocando el pegamento líquido. Allí está, mira, ya tenemos al lío, mira, va a ser el barro, ¿no? Le vamos a dar un poquito de tono café más, al lío, eso, con su rojeto. Entonces esto es para tiempo, al lío, mira, ¿sí? Yo voy a tenerlo aquí, lo mismo, en este espacio de aquí, mira. No importa si lo repasamos un poquito más arriba, porque el último tono que lo vamos a dar es el color verde, ¿no? Al lío, eso, ¿sí? Va a ser el tono verde, ¿sí? Del pasto, ¿no? Esto, vamos a colocar un poquito más de negrito por ahí. Este es el tonito, ¿estás viendo que tú tienes que tener esta? Mira, tú no necesitas ser un pintor profesional, ¿no? Mira, la belleza que tú tienes ahí. Está lista, mira, estamos haciendo, ¿estás viendo, al lío? Mira, dándole los tonitos aquí de la bajada, ahí, igualito. Haciendo un fondo, ¿no? Tenemos que preparar el fondo. Mira, el agua va a quedar precios. Vamos a ver con el barro cuando lo terminemos, ¿sí? Mira, le vamos a repasar. No hay que ahorrar en las pinturas, ¿no? Al lío. Hay que hacerlo bonito, ¿no? Esto, ¿estás viendo? Es un trabajo y todo el mundo puede participar junto. Ah, y ahora vamos a hacerlo el pastito. Esto, el tonito verde, o necesito, al lío, amarillo. Le hemos puesto un poquito más de agüita, al lío. Entonces, mira, es para divertirse. Esto, ¿sí? Va a entrar la pinturita. Mira, en el momento que lo tocamos, salir con la tierra. Esto. Mira, estamos dando la base. Mira, el fondo. Vamos a hacerlo aquí, ¿dónde le va a estar en contacto aquí? Con esta parte. Ah, ¿sí? ¿Estás viendo? La parte verdecita. Mira, ¿sí? Mira. Para que ustedes vean, ¿sí? La hermosura que pueden hacerlo, ¿sí? Van a ver después el trabajo final. Mira, está quedando una belleza, ¿sí? Mira, estamos mezclando, al lío. ¿Por qué? Porque los trabajadores entran y lo piezan y lo vuelven un barral. Entonces, al lío, mira, mezclamos. ¿Estás viendo? Mezclamos los dos. Mira, se nos acabó el color verde. Mira, lo vamos a preparar más y le vamos a dar. Mira, allí está haciendo la subidita porque allí hay pasto. Mira, le vamos dando. ¿Estás viendo? Mira, la belleza que tú vas a tener. Mira, ahí estamos casi con el trabajo listo. Allí, mira, estamos ya terminando. Mira, dándole el tono final. Guau, quedó precios. Solo hay que esperar ahora. Mira, que la pieza seque para que empecemos a acomodar. Ahora, fíjate allí, mira, están manchados los deditos. No hay problema. Mira el charco del agua que vamos a tener. Mira el terreno allí. Mira la délica. Mira los tonos de colores. Mira la hermosura. Mira la elevación que tienes allí. Fíjate. Mira, tienes una verdadera obra de arte en tus manos. Y esto lo vamos a usar en la noche de Shavua. Mira, para colocar aquí los elementos que nosotros tenemos allí. Mira, qué hermosura lo tenemos. Entonces, lo vamos a colocar allí. Está haciendo. Ahora voy a limpiar el pincelito. Mira, me quedó el último en el tono verdecito, señores. Les esperamos para ver el trabajo final. Un shalom bien grande. Y no se olvide, el objetivo de todas estas manualidades que hacemos es para crear este lazo familiar para que juntos estudien Torah, para que juntos se diviertan haciendo estas cositas. ¿Por qué? Porque se trabajan las cabanots. Vas a tener que averiguar los detalles, los eventos. Mira, puedes crear cosas lindas y hermosas. Yo ya estoy colocando aquí, ¿estás viendo? Ya le estoy colocando el pegamento. Mira, para darle. Hay que hacerlos por capas, ¿no? Sí. Del pegamento blanco. Ahí que le va a estar secando y nos va a dar el tono del agua. Sí, mira. Estoy colocando la primera capa. ¿Estás viendo? Ahí es una cola blanca. Sí. Ahí le estoy llevando a la área del barro. Entonces, esto hay que ponerlo, ¿sí? Son varias las capas las que hay que hacer porque ella va a ir secando y se va volviendo transparente, ¿sí? Entonces, hay que poner capa por capa. Si la colocamos todo de vez, le hacemos bastante, mucho pegamento que va a ocurrir, ella no va a secar. Sí. Entonces, hay que ir secando capa por capa para darme la transparencia del agua. Mira, es una belleza, es una hermosura. Y mientras va secando nuestro pegamento, ¿qué vamos a hacer? He separado aquí cuatro tronquitos. Porque esos tronquitos yo les voy a colocarlos aquí, ¿o? Allí yo lo voy a colocar aquí, ¿o? Y lo voy a colocar dos acá para que las maderas sean colocadas aquí en su orden y se forme aquí una parte de ella estocada. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Necesito la parte de atrás, aquí, ¿estás viendo? Del pincel. Sí. Le voy a perforar aquí. Voy a hacer el primer hueco aquí, ¿o? Y voy a hacer aquí, colocando la maderita allí, ¿o? Mira, aquí va a salir el segundo. Entonces, le voy a perforar al lío, como ya está seco, mira, hice los dos en este lado de aquí, ¿o? Y ahora voy a hacer al lío, los dos en este lado de acá. Eso, le sacamos al lío, aquí, ¿o? Y le va a venir el primero aquí, ¿o? Exactamente al lío. Y el segundo va a venir aquí a su ladito aquí, en este sitio. Allí lo tenemos, ¿o? Mira, ya lo tenemos los dos. Ahora, el paso siguiente es, yo voy a sacarle punta aquí, para poderlos, fijarlos en las bases aquí, con el pegamento. ¿Están viendo aquí, o? Las cuatro piezas que yo tengo, yo ya les he sacado aquí, o las partes de abajo, les hice un poquito en punta, para que las podamos fijar en los sitios que correspondan. Mira, con el pegamento, ¿sí? Mira cómo se va haciendo pieza a pieza. Entonces, mire, yo le voy a poner aquí el pegamento, le voy a poner un poquitito más aquí, y le vamos a fijar el primero al lío. Mira, va el primero, al lío, ya fue uno, ahí va a venir el segundo, al lío, ¿estás viendo? Sí, mira, todo el mundo puede participar, ¿sí? Al lío. Le giramos, ¿sí? Mira, ¿estás viendo? Yo ya tengo dos fijados, al lío. Yo voy a venir a este otro extremo, al lío, mira. Al lío. Sí, después le vamos a dar el tono del barro, ¿por qué? Porque han sido fijados en la tierra, ¿no? Fue forzada la entrada de ellos a la tierra. Ah, yo le voy a poner el otro. Ahí hay que esperar los que sequen bien, al lío, mira. Va a venir. Este de aquí, al lío, al lío. Y aquí al ladito, mira, le vamos a ponerlo el otro. Esto, con el pegamento, al lío, esto, mira, a su ladito le fijamos el otro, ¿sí? Entonces, yo tengo las dos partes que van a sostener todas nuestras maderitas que fueron cortadas. Esto, nosotros limpiamos aquí, ¿sí? Entonces, fíjate, van a estar allí y esos tronquitos, ellos van a venir acomodados de aquí, empilados, salió uno a uno. Estos van a servir de sus parantes laterales, ¿sí? Mira, el trabajo va a quedar sencillamente precioso. Estás viendo cómo ellos van a quedar, ¿sí? La pieza va a quedar sencillamente hermosa. Vas a ver los detalles a detalles, todo el acabado. Es una belleza, ¿sí? Mira, lo que pueden hacer sencillamente es hermoso, ¿sí? Entonces, nuestra agüita allí, ella va a secar, donde hemos colocado los troncos también y mañana les vamos a dar los tonos correspondientes. Mira la hermosura que tú tienes, ¿sí? Te vas a volver diestro, ¿sí? No en hacer maquetas, sino en observar estos detalles y desentramar secretos que de otras formas te pasarían desapercibido, ¿sí? No te olvides, necesitas ser detallistas, perceptivo, captar cosas que nadie se da cuenta, hacer unas bellezas que deja todo el mundo vapeándose por los secretos de Torah. Miren, señores, mira, ha quedado toda la noche, ¿estás viendo que le secó el pegamento? Mira, nuestra basecita está estable. Lo que voy a hacer ahora, mira, con un pincelito, mira, ¿estás viendo? Ahí le tiene una puntita aquí. Le voy a colocar el tono verde y le voy a hacer estos laditos aquí, es para que no haya el reflejo, ¿estás viendo? Hay un reflejo del tono del pegamento. Le voy a pintar, vamos a decir que ha estado mucho tiempo aquí y el pastito ya está colocándose alrededor. Mira cómo quedó nuestra agua, yo, mira, ya está secando, después lo vamos a aumentar una capa más. Le vamos a colocar un poquito del barro dentro del agua, así, entonces, fíjate, está una hermosura, mira, y los cuatro parantes están fijos en su lugar. Entonces, las maderitas que las vamos a colocar aquí no necesitamos colarlas. Entonces, mira, yo voy a mojar la puntita, yo, directamente, mira, el pincelito, y le voy a hacer el lío solo la parte, se requiere paciencia. Tienes que tener mucha, tienes que ser, mira, no es armar la maqueta, el objetivo no es esto, la cabana no es esta, la intención no es esta, ¿estás viendo, Leo? Bueno, es que tú tienes que tener mucha paciencia y muchos años para poder desentramar secretos de Torah, para hacer estas bellezas, no en maquetas, sino en la exposición, en el arte de enseñar secretos de Torah, ¿sí? Entonces, fijarte en cada detallecito, miras la belleza que tú tienes, Leo. Y estás viendo los diferentes tonos de tierra que tenemos, desde los oscuros, más claritos, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Lo mezclamos el tono negro con el tono rojo. Entonces, Leo, tenemos nuestra paletita, Leo, mira, yo voy a tomar más el rojo, mira, lo voy a mezclar aquí, para que me dé el color café, Leo, está haciendo el barro, mira. Mira, yo voy a necesitar un poquitito más, Leo, de negrito, Leo, vamos haciéndolo, esto. Yo ya tengo el tono que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estos tonos yo voy a colocar dentro del agua, vamos a colocar el pegamento, le vamos a colocar un poquitito más de estos tonos y entremezclarlo con el pegamento líquido. Entonces, ahora le voy a colocar más pegamento. Yo voy a hacer con el pincel, mira, chiquitito, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no quiero esparcir en todo el área, yo quiero hacerlo solamente en el área específica. Entonces, mira, yo coloqué, Leo, lo voy a poner aquí, ¿estás viendo? Bueno, esto, y esto, lo voy a esparcirlo hacia arriba, mira, la parte de abajo ya se pegó. Yo lo voy a esparcirlo, Leo, mira, le parece que va a secar todito de un mismo, el tono blanco, ¿no? Yo le voy a colocarle un poquitito más, Leo, mira, estamos haciendo el tono del agua. Esto se requiere mucha paciencia, ¿no? Ahí vamos a enfocarlo bien, esto, Leo, ¿sí? Entonces, Leo, yo le voy a colocarle aquí un poquitito más, ¿sí? A la medida que le va a secar aquel tono azul del fondo va a quedar. Entonces, yo lo voy a limpiar ahí bien la brochita, Leo, esto. Mira, primera etapa, hemos terminado. Ahora, ¿cómo le hago ese tono del barro? ¿No ve que se ha ensuciado y todo aquello, no? Ya, lo estoy llevando hasta allá arriba, esto. Yo voy a usar el montadientes. Entonces, yo voy a venir aquí, oh, mira, yo le voy a mezclar esto de aquí, oh. Y le quedó impregnado un poquitito. Ahí yo vengo aquí y le pongo, mira, ¿estás viendo, Leo? Mira, yo le he puesto, ¿estás viendo cómo le empezó a dar el tono, Leo, de barro? Y cuando lo seca, él le va a secar aquí de una forma hermosa. Mira, ahí el barro, ¿estás viendo? Le voy a dar la forma, mira, solo pasando, Leo, jalando en los lugares donde yo... Ah, Leo, esto, sí, esto, Leo. ¿Estás viendo cómo le va adquiriendo, Leo? Sí, esto. Mira, y es solo un poquitito. Tú no necesitas mucha cosa. Mira, es solo para mezclarlo. El pegamento, porque cuando él seque, él le va a secar con esa forma transparente. Mira, lo vamos a llevar más para allá, hacerlo así, ¿sí? Y estás viendo que a medida que voy mezclando, mira, el pegamento blanco va adquiriendo el color, ¿no? De este tono café, ¿estás viendo, Leo? Mira, lo esparzo por aquí, lo hago por allá, ¿sí? Lo vamos a dejar secar para ver cómo quedó. Y vamos a aplicar una segunda capa, Leo. Mira, mira, vamos a ir haciendo el barro poquito a poquito. Mira, los elementos que tú necesitas, es toda una aventura hacer eso. Y observe cómo está quedando el tono. Mira, voy a colocarlo al Leo, mira. A veces lo que tú tienes que hacer es sencillamente venir, Leo. Vamos a enfocarlo bien al Leo. Tú tienes que venir y solamente, Leo, cuando colocamos la mano en la imagen, él dice, vamos a ver, Leo, vamos a ver si logramos ahora. Ahora sí, estás viendo, Leo. Leo, tú vienes y tú solo colocas a Leo y haces este recorrido. Deja que el resto del pegamento lo entremezcle, ¿sí? Al Leo, para darle el tonito del barro, Leo. ¿Sí? Mira, tú solo coloca a Leo. Solo coloca la chispita. El resto del pegamento lo va a hacer a Leo. ¿Sí? Mira, porque a medida que le va secando, él le va a entremezclar el tono, ¿sí? Sí, tú solo necesitas ponerle la puntita a Leo. Mira, nada más. Mira, es un trabajo extremadamente minucioso. Tienes que tener paciencia. No las puedes perder. Mira, solo ponerle a Leo. El resto del pegamento lo va a hacer, ¿sí? Él se va a mezclar la tinta con el pegamento. Y mira, como ya empezó a esparcirse aquí. Mira, aquí lo estás viendo. Él se va a diluir. Estamos creando el agua entremezclada con el barro. Fíjate, si hace falta, le colocamos un poquitito más de pegamento. Ahora es solo colocar el pegamento. El resto del trabajo, la mezcla, ellos se van a hacer. Mira, aquí le voy a poner aquí un poquitito más a Leo. Subiendo a Leo. Mira, esto. Estás viendo a Leo. Tienes que tener una paciencia muy grande. ¿Ya has visto a Leo? El pegamento que acabamos de colocar, él ya se está mezclando con los tonos. Y vas a ver que van a haber tonos azules también al fondo. ¿Sí? Mira, va a quedar muy lindo. Ahora lo que voy a hacer es empezar a acomodar las maderitas a Leo. ¿Sí? Mira. Es solamente colocarla a Leo. Vamos a hacer el ensayo. Mira. Estamos colocando a Leo. Y ahora lo vamos a armar. Vamos a ver cómo ellas van a quedar, a Leo. ¿Sí? Oh. Una a una. Ahí está. Mira. Les vamos colocando. No va a haber necesidad de pegarlas. ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos los dos parantes de los costados, a Leo. ¿Sí? Hay que ponerlas. No necesita colocarlas en orden, a Leo. Mira. Estamos llenando, a Leo. Esto. Mira. Qué bonito va a quedar. Esto de aquí nos va a ser recuerdo del día de la Agba Omer. ¿Sí? Mira. Le vamos a tenerlo a Leo para nuestra noche del Shavuot de Leo. El recordatorio son los adornos que se van a colocarlo en la novia. Mira. Estamos colocando a Leo. Mira. Hemos reservado esta última Leo para que ella venga aquí arriba. Le vamos a colocar ese tronquito aquí, que es pesadito, aquí arriba también. Mira. Hemos hecho a Leo. Hemos armado. Ahora le vamos a darle la vuelta. Aquí, ¿o? ¿Estás viendo? Está secando el barro que hemos colocado allí, ¿o? Vamos a poner nuestra achita por acá, ¿o? Tú puedes escoger el sitio que tú más guste, ¿o? Ahí, ¿o? Ella puede venir por aquí también. Mira. Donde tú más guste. A ver. Vamos a verla aquí, ¿o? Mira. Tú la puedes colarla o puedes dejarla movible. Vamos a poner este trocito de tronco por aquí, ¿o? Y mira lo que tenemos, ¿sí? La hermosura. La hermosura. La hermosura. La hermosura. Gracias. Gracias. Gracias.